¿Qué onda monitas? Vamos a comenzar y lo primero que voy a usar es este primer de la marca Diamond Beauty, huele super rico después voy a estar aplicando este primer de la marca Wet n Wild que está muy bueno o al menos a mi me funciona muy bien lo voy a estar poniendo en mi carita y lo voy a dejar secar muy muy bien de mientras que seca el primer voy a ocupar este gel con color de la marca Top Cosmetics y es muy muy bueno yo me las hago, las cejitas ya nada más me las peino y le aporta un poquito de color y se ven naturales después para limpiar las cejas voy a estar ocupando este corrector de IM que ustedes saben que me gusta bastante y lo voy a estar poniendo en el contorno de las cejas para después con un quesito de AND Accessories voy a estarlo difuminando muy muy bien para que quede un muy buen acabado para base voy a estar ocupando esta de Maybelline Supernatural que ustedes saben que es mi base favorita del momento y de hace muchísimos meses y después voy a aplicar también el corrector de IM en las ojeras y en los párpados y lo voy a difuminar también todo muy muy bien como polvo para sellar voy a usar este polvo traslúcido de la marca Olé y lo voy a hacer a manera de baking, voy a dejar un poquito el polvo ahí que se hornee para los ojos voy a usar la paleta Tizmi y voy a estar ocupando primero este tono hueso para sellar todo el corrector que pusimos anteriormente como tono único de transición voy a estar ocupando este color que es como un cafecito está muy muy bonito y lo voy a llevar por toda mi cuenca y un poquito más arriba difuminando el color para que se vea bien integrado y se vea bastante bien esfumado porque el look de ojos va a ser una cosa súper súper sencilla ya lo van a poder ver más adelante ustedes y así es como va quedando y con el mismo color cafecito que ocupamos arriba lo vamos a llevar también en la parte de abajo y con este color que se llama creo que classy ese escarchadito doradito lo vamos a poner en todo nuestro párpado móvil y en el lagrimal para que se vea súper súper brillante y bonito vamos a después a quitar el exceso de polvito compacto traslúcido y vámonos al rostro voy a estar aplicando el contorno de este kit de tango y lo voy a poner en mi frente, debajo de mis pómulos y todas esas zonas que quiero adelgazar un poquito y voy a estar también ocupando el mismo ruborcito que viene en la misma paleta de contornos está súper súper bonito y es muy muy rosita eso lo voy a estar poniendo en mis chapitas y también no lo puse en cámara, se me pasó pero utilicé el mismo iluminador que viene en esa paleta también es muy muy bonito y para darle el último toquecito a los ojos voy a estar ocupando este rímel de prosa que ustedes saben que me encanta voy a poner en pestañas superiores e inferiores y con eso abro un poquito más la mirada pero se sigue viendo lindo y de gloss voy a usar este de Milani que está súper súper rosita y me encantan estos glosses porque no son para nada pegajosos y lo ponemos en pequeña cantidad nada más para que le dé un toque bonito y brillante y así nos estaría quedando este maquillaje recuerden que tengo Instagram por si quieren irme a seguir se los dejo en la cajita de información cuídense mucho, gracias por verme y nos vemos en el siguiente video bye